Este programa es presentado por El maquillaje de Yatsú López Es cortesía de Donatella Cosmetics Yatsú López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Festival de Venezuela Domingo 31 de julio Con Chino y Nacho Huaco, Rubio Olivo y más Entradas en preventa por Ticketmundo.com Amigas y amigos, continuamos Haciendo esta cobertura especial Hoy martes Donde nuestro equipo especial Del Venezolano TV En representación de nuestro programa Dígalo Aquí Está en Filadelfia Realizando lo que es la cobertura De la Convención Nacional Demócrata Ellos están desde el pasado fin de semana Desde hace pocos días Instalados recogiendo cada uno De los detalles Y precisamente para Conocer los últimos desenlaces Que se han suscitado Puesto que durante las últimas horas Se han desatado pasiones Sobre todo en la noche de ayer Cuando el senador por Vermont Bernie Sanders Quien fuera candidato Contrincante En la fórmula de las primarias Hacia la presidencia Por el partido demócrata Fue abucheado Por bastante tiempo Antes de su participación Sin embargo vamos a ver De inmediato Las imágenes que se están transmitiendo En vivo Se trata de un grupo De mujeres Quienes están expresando Su apoyo Como lo ven allí A la candidatura De Hillary Clinton Por el partido demócrata Hacia la presidencia De Estados Unidos Allí vemos Como ya subieron Al estrado Al podio Y cada una Está haciendo El respectivo saludo A cada uno De los delegados Que se encuentran Allí presentes En los alrededores Muy cerca De lo que es El West Fargo Center De Filadelfia Se encuentra Nuestra compañera Yatsu López Ella está junto Al equipo De producción De Dígalo Aquí Y precisamente Queremos consultar contigo Para que nos transmitas Parte de ese calor Que se siente En esta convención Demócrata Luego De lo que fue También algo Más acalorado La noche De ayer Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos nuestros Televidentes Dígalo Aquí Pues sí Pero en este momento José Lo que ha prevalecido Es que Hillary Clinton Marca historia En los Estados Unidos De Norteamérica Hace pocos minutos La última delegación Que pidió El señor Barry Sanders Que fuera la de él Ha nominado A la señora Hillary Clinton Oficialmente Como la candidata Del partido Demócrata La situación A los alrededores Estamos aquí mismo Lo que pasa es que Por el tema De la votación Salimos Para no entorpecer El proceso Pues recordemos Que de manera Alfabética Cada delegación Votaba para la Aclamación oficial De Hillary Clinton En virtud De lo que se ha Presentado ayer El senador Barry Sanders Hasta hace poco Candidato O precandidato A la presidencia Pidió Que fuera Vermont El último Estado Para evitar Cualquier tipo De confrontación Y que la aclamación Fuera unánime Él fue El que estuvo Dando la vocería Dentro De su Delegación Como tal Un momento Muy emocionante Tanto adentro Como acá Afuera En los pasillos Del Wells Fargo Center En el momento Que ya Formalmente Se le da La aclamación Como candidata Oficial Este es un centro Interesante José Que es una De las salidas De las puertas De donde está La convención Y es una especie De laboratorio Si se quiere A nivel informático Acá Están Monitoreando Momento a momento Cómo van Las menciones En real time A través De las redes sociales Luego Que Barry Sanders Hablara Hace unos minutos Su participación En las redes sociales Subió De 36 37% Que tenía A 40 Que es ese momento Que están viendo Seguido De la señora Michelle Obama Con su discurso El 36% Y Cory Booker El senador Con ese porcentaje Que veían En este momento Es parte de quienes Han sido los speakers Con mayor mención En las redes sociales Allí ven también Cómo están saliendo Cada uno De los tweets Minuto a minuto O segundo a segundo A través de los hashtags De la convención Que hay Diferentes hashtags Que se están utilizando Este es el mundo Cibernético José Esto es parte De lo que se está Realizando Aquí vemos Cuáles son las ciudades Que tienen Mayor incidencia Los Ángeles Nueva York Y así sucesivamente Las diferentes ciudades En función De cómo se está Monitoreando El tema De la convención Allí vemos También También el issue Que ha tenido Cada uno De los speakers Como te decía Los que han tenido Mayor fuerza Bernie Sanders Michelle Obama Cory Walker Sarah Silverman Y estamos obviamente Esperando La participación La participación De Bill Clinton Bill Clinton Quien hasta hace poco Era o fue Presidente De los Estados Unidos Hoy tiene una participación Muy particular Pues será El primer caballero De los Estados Unidos De Norteamérica Ya luego De la nominación De la aceptación Que será el jueves Pues ya obviamente Termina lo que es La convención Pero hoy Están muy atentos A lo que será Este discurso De Bill Clinton Como primer caballero De los Estados Unidos Luego de la nominación Oficial Por parte del Partido Demócrata José Yachú Precisamente En torno A lo que has mencionado Sobre la participación Como speaker De Michelle Obama Sin duda Que también Ayer Durante las horas De la noche Fue un discurso Muy esperado Y quienes Para quienes son Conocedores En torno A lo que es La política Y la argumentación Que utilizara La primera dama De Estados Unidos Muchos han dicho Que se trata Del mejor discurso Que ella ha pronunciado A lo largo De su carrera política Ella encendió Los ánimos Y sin duda Que sin mencionar A su incontrincante Hizo una Alusión Muy directa En torno A la participación Política Por parte Del partido Republicano Donald Trump Hacia Lo que es Esa vinculación Que existe En volver América grande Cuando ya Se trata De Estados Unidos Un país Un país Ya grande Así es Una gran América Ella decía Que parte De la evolución Que ha tenido Los Estados Unidos Se ve hoy en día Ella indicaba Que no solamente Hillary Clinton Tenía la preparación Política La preparación Para dirigir Los destinos De este país Sino que era Una mujer fuerte Una mujer Que realmente Podrá Realizar No solamente Un discurso Unificador O tendrá Un gobierno Unificador Sino que es Madre Y que de ahora En adelante Las mujeres También tendrán Un papel Importante La primera Dama Hablaba De que todos Los días No olvida Que en la casa Que ella Se levanta Fue una casa Construida Por esclavos Obviamente Hablando De sus raíces De las raíces Afroamericanas Fue un discurso Excelente No fue un discurso Político Habló obviamente Como primera dama Pero habló Como mujer Habló Como madre Habló De que los destinos De que el gane Noviembre No solamente Va a tener El destino De un país Tan poderoso Como los Estados Unidos De Norteamérica Sino llevará a cabo El destino De los hijos De quienes viven Acá En los Estados Unidos De Norteamérica Y pedía justamente Que evaluaran eso En función De las diferentes Campañas De los diferentes Discursos Hacia donde va Un Donald Trump Que no nombró Como tú señalabas Y hacia donde va La campaña Del partido demócrata De la mano De Hillary Clinton Yaxu Mientras Estamos sosteniendo Este intercambio De información En estos momentos Dentro de las instalaciones De el Wells Fargo Center Se está dirigiendo Hacia cada uno De los delegados Miriam Velásquez Quien es Representante De Nueva York Y ella también Está haciendo un aporte En torno A la participación Del género femenino Hacia lo que es Esta campaña De apoyo Hacia la candidatura De Hillary Clinton Ya oficialmente Aspirante Por parte Del partido demócrata A la presidencia De Estados Unidos Y casualmente Acá en el sur De Florida Precisamente En Miami Hemos visto Como algún Grupo Nutrido No solo de mujeres Sino de representantes De distintas nacionalidades Han protestado En contra De la presencia De Donald Trump Puesto que estaba previsto Que se realizaran Dos reuniones En el día de hoy Una Una mesa de trabajo Que se desarrollaría Con representantes De comunidades hispanas Sin embargo Esto se ha Esto ya se ha cancelado Y posteriormente Tendría una cena Y de lo cual Esto ha sido Una crítica Bastante fuerte Te invito A que compartamos Esta noticia Que ha aparecido Ha sido transmitida Por el noticiero De acá Del venezolano TV Estoy protestando Por el plan Divisionista Que tiene Donald Trump No solamente Para su partido Y para el país Sino para el mundo Trump quiere vivir A todo el mundo Y es muy peligroso A los efectos Señores De la estabilidad mundial Una persona Como Trump Llegar a ser En un caso dado Cosa que es Bastante improbable En nuestro punto de vista Que llegara a ser Presidente de los Estados Unidos De manera que Nosotros creemos Firmemente Que Donald Trump No puede ser Presidente De los Estados Unidos No sigas fabricando Tus corbatas Y tu ropa En China Y después Dices que China Está desatando Una guerra comercial Contra nosotros No señor Eres tú Que estás hablando Sigue fabricando Las cosas en China Y sigues hablando Que tenemos que Aumentar las tarifas Arancelarias En China Y producir más En los Estados Unidos Estás diciendo No estás diciendo La verdad Tiene 174 juicios Ahora mismo En las cortes De los Estados Unidos Y nunca había visto Un presidente En ningún país Con 174 juicios Actuales Caminando en la corte Que aspira La presidencia En ningún país Esto es algo Insólito E inédito En el mundo entero Nosotros estamos aquí Protestando Y diciéndole A la comunidad Que Trump No es bienvenido En esta ciudad De inmigrantes No vamos a permitir Tampoco De que separen Nuestras familias Con la idea De construir Un muro Ya sea En la frontera O en cualquier lugar Donde él lo pueda establecer Porque eso Haría la separación De nuestras familias ¿Qué nacionalidad Usted? ¿En qué está protestando? Yo soy de nacionalidad Uruguaya Y soy una madre Indocumentada En la cual Represento a miles De mujeres Madres Que viven día a día El flagelo De la deportación Y el señor Trump Lo único que quiere traer No solamente a esta ciudad Sino a toda la nación Más separación De familias Que eso no aporta nada Ni en la familiar Ni en lo económico Amigos televidentes Yatsú Veíamos allí Declaraciones de Benjamín del Yurre Y Roxana Araujo Ellos eran uno De los voceros De esta manifestación Yatsú Ellos estaban Rechazando la presencia De Donald Trump Acá Y se tenía previsto Que la participación De cada una De las personas Que quisieran ingresar A la gala Donde por cierto Estaría presente También el gobernador De Florida Rick Scott Debería pagar Cerca de 25 mil dólares Por cubierto Para tener acceso Entonces a esta Recaudación de fondos Para la campaña Yatsú Te invitamos a que Estés atenta Al próximo corte Tenemos que hacer pausa Nos vamos a despedir De inmediato Viendo la transmisión En vivo Puesto que en estos momentos La representación Femenina Es de parte De la vocería De Florida Se trata De la señora Frankel De Florida Donde por su país Donde por su país Donde por su país Donde por su país Donde por sus ideales Servicios Sinceridad Y despedir Donde por suerte Donde por suerte Gracias.